Ok, es un duende. Bueno, no. Ok, tiene gorrito. Sí, tiene gorrito. Ok. Es un Funko Pop navideño, un Psycho Santa, que tiene un carbón en la mano. Ajá. Ok, está limitado a tres mil piezas. Sí, sí, sí. Y es un número siete, lo cual significa que... Es el número siete de los personajes creados por Funko Pop. Ok. Estos personajes son los que crea Funko. Tiene una línea de creación de personajes, de hecho tiene uno que se llama Tibón, si no me equivoco. Tibón. Y es una vaquilla cargando una carne de corte de Tibón. A ver, vamos a buscar. Tibón Funko. Tibón. Ok, es este. ¿A partir de qué año o por qué empezaron a sacar sus propios diseños? Están locos. Y yo creo que, pues... Esto fue ya que regresó el güey de... el original, porque ya ves que vendió la empresa. Ajá. Porque ya era demasiado para él. Sí, sí, sí. Y se la dejó a un buen amigo suyo que lo había visto toda su trayectoria y que traía... Menos noción. Sí, a este, a Brian Mariotti. Pero más mundo empresarial que ahorita se... Ahí sigue, o sea, si lo vas para eventos y todo, la cara es Mike Becker, que es el primero que empezó todo. Que según yo fue el que volvió y ya le dieron otra... otra vida. Por eso pregunto, a lo mejor y esta fue después de que él volvió, no tengo idea. No tengo idea, nunca he investigado desde cuándo empezaron a salir estos... Ah, sí. Estos coleccionables. Como videoblogger, ¿no? Está muy chido, güey. Sí. No se te afiguran los de Ratfink. ¿Los de qué? Nunca has visto los Ratfink. No. Eh, sí. El tipo de dibujo que tiene atrás es casi igualito a los de... los que te digo. Que es una rata típica allá de los... Creo que es coleccionables también, pero muchos allá de Estados Unidos. Ok. Y, pues, vamos a ver... Eh, explícame qué onda con los fakes y los originales de una vez. Ya que vamos a ir primero, ya después van a ser más de apreciación. Ok. Pero sí. Ah, pero es el número 7. ¿Significa que es el de los primeros 7 de ese en específico o de la línea de las creaciones de Funko? Eh, fíjate. Eh, todos los Funko Pops te van a aparecer aquí para identificar un Funko. De ser un Pop. Todos tienen que decir que Pop. Y aquí en la parte roja te dice de qué línea pertenece. Aquí, por ejemplo, dice Funko porque pertenece a la línea de los creados por la marca de Funko. Aquí puede decir Marvel, Star Wars, DC, música, etc. Y este número corresponde al número de serie que es. Ok. Por ejemplo, este es el número 7 de 100 o 7 de 20. Y para identificar unos piratas, lo principal que se puede saber es que en la parte de abajo tiene que venir su código... Su... Oye, ya me asusté, aquí no viene. ¿Cómo se llama? Ah, no, ya. Su clave de... Sí, bien... Ay, su número de serie. Su número de serie, sí. Sí, sí, sí. Su número de serie. Hay manera de hasta abrir los Funkos, eh. Todo tiene su mañita. Tutorial. Tutorial. A ver, vamos a hacer el tutorial en vivo aquí. De preferencia se recomienda abrirlo con una tarjetita. Aquí metes la tarjetita y nomás la empujas para que se abra fácil. Ok. Y así evitas que se dañe la caja. Lo padre de los Funkos es que los puedes sacar de la caja y no pierden su valor. Ok. Como no tienen algún sello de seguridad o algo, no pasa nada, se lo sacas de tu caja. No se mancha la caja y no nada. Sí, en ese sentido fueron muy inteligentes al hacer eso. Sí. Porque sí, la mayoría de las cosas, por ejemplo, lo de la WWE, tienen, pues ya ves que el sticker de WWE. Sí. Que es hollow y tiene un holograma y así, que dije exactamente lo mismo. Pero usualmente ese sticker lo usaban para sello de calidad en muchos de sus consumibles. Sí. El sellito. Ah, pues sí, este de aquí. Vamos a ver si se ve. Eso que habría hablado de Walmart, que ahorita también vamos a platicar lo de los sellos. Pues lo usan como, pues garantía, ¿no? Como... Sí, como... Sí, entonces eso daña las cajas. Porque lo ponen en los bordes y tienes que romperlo o tienes que arrancarlo o tienes que hacerle algo para sacarlo. Claro. Pero bueno. Y acá abajo, si te fijas, viene... La base. La base. Bien, bueno, no subes. Puedes enseñar la cámara, si gustas. Aquí, esta. Esta. Ajá. Ahí todos los Funkos tienen algo en la parte de abajo que... Todos tienen que tener su número de serie. Y aquí tengo un dato curioso que no muchos saben. Fun Fact. Funko fue marca registrada desde el año 2015. Todos los Funkos que salgan 2014, diciembre de 2014, para atrás, no cuentan con la... Con la R de... De marca registrada. Muchos pensaban que eso era una manera de identificar un Funko falto, pero pues no, depende también ver el año en que salió el Funko Pop. Ok. O sea, no lo habían registrado la primera vez que salió en la Comic Con y cuatro años después. ¿Tú crees? Y fue porque sacaron a la venta algo que no estaba registrado. Funko no es lo mejor en calidad que digamos. Sí se le va su pinturita a veces en las figuras y todo. Sí, me imagino que también la gente coleccionista tiene sus piquines. ¿Cómo se dice piquines? Sus... Sus mañitas, sus... Pues sus cosas con las cuales se pueden poner medio roñosos a la hora de comprar. O ponerse a buscar entre todos los que hay disponibles para elegir el mejor. Ajá. En el caso de... Supongo que esa es la gente que... Suele hacer más tradeo con ellos que coleccionar. O un poco de ambas. Sí.